El gobierno en las provincias, conversando sobre la gestión y las obras del gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenidos. Cuando escuché por primera vez la intención del presidente en un consejo de gobierno que se celebró hace pocos días en el Palacio Nacional, en el que se abordaba no solamente esta iniciativa, sino más bien nos ponían al día con todas las gestiones del gobierno frente a las distintas crisis que tanto internas como externamente nos acechan, entendí muy claramente la intención del presidente, que se corresponde completamente con su espíritu, con su calidad como ser humano, sobre todo con su calidad como dirigente político. Dar la cara, responder, entender, escuchar y tramitar las inquietudes de la comunidad que muchas veces se siente ajena, se siente distante, se siente que lo que está pasando con sus recursos, con su dinero que se aporta al erario público, no tiene que ver con ellos, tiene que ver con ustedes. Y el presidente de la República quiere que sepan que eso es así, que nosotros somos administradores temporeros de esos recursos con la confianza que ustedes depositan en nosotros. Hoy en esta Plaza de la Cultura que hemos elegido precisamente porque, como dice Farid de la Cultura, es un eje transversal de nuestras vidas, es uno de los aspectos que impactan de manera más positiva en las sociedades, en la construcción de ciudadanía, en revertir, en ayudar a revertir los índices de pobreza, en ayudar a la construcción de una ciudadanía de paz, en construir el nuevo ciudadano de las siguientes generaciones. Siempre digo y repito que el niño que compone una canción, que el niño que agarra un instrumento, que el niño que toma en sus manos un pincel no empuña un arma, no asalta, no mata, porque está construido, está hecho de otra calidad de material, porque está hecho con otros elementos, muchos más cercanos a la bondad, a la espiritualidad y a lo mejor que tiene el ser humano, la dignidad. Nos damos cita en esta Plaza de la Cultura para ejercitar la democracia. Vamos a rendir cuentas y que ustedes conozcan de cerca en qué estamos dirigiendo el dinero que ustedes depositan en nuestras decisiones y en nuestras manos, informando al pueblo dominicano sobre los proyectos que el gobierno ha realizado, los proyectos que están en proceso y el nivel de ejecución presupuestaria en cada proyecto, en cada punto del país. Nosotros particularmente aquí desde esta circunscripción número uno del Distrito Nacional, nos centraremos precisamente en este territorio, pero también vamos a abordar otros territorios. Esta es nuestra circunscripción y aquí queremos rendir especiales cuentas para todos ustedes. Vamos a hablar un poco de infraestructura, esto vamos a tener que tener un poco de paciencia, pero todo el que escucha de su dinero, de si a dónde va su dinero, tiene paciencia y tiene interés. En infraestructura estamos desarrollando un total de 72 proyectos actualmente en esta circunscripción y ustedes saben qué cantidad de gente va a impactar directamente, un millón 403 mil ciudadanos en el Distrito Nacional, para una inversión de 30 mil millones de pesos. Son números grandes, señores, son números importantes. Proyectos que ya están finalizados. De esas obras ya se ha finalizado el proyecto de reconstrucción de viviendas de la cañada de Alto Cristo Rey. Se reconstruyó y se equipó el auditorio de la Plaza Educativa de la Policía Nacional. Qué proyecto tan importante ahora que hablamos de seguridad ciudadana. Se realizó el saneamiento pluvial sanitario de la cañada San Luis en Gualey y la colocación de las tuberías necesarias para el reforzamiento del sector Los Ríos. Estas obras se traducen en una mejor calidad de vida para los sectores más vulnerables. Esos sectores hacia los cuales estamos trabajando con dedicación, con devoción, porque son los sectores que más nos necesitan, sectores de máximo interés del presidente de la República y de nuestro gobierno, creando un ambiente saludable, digno, con servicios de calidad para la gente. Pero también tenemos obras en ejecución. 14 obras. La rehabilitación del Museo Trampolín en la zona colonial, un espacio bellísimo, desde donde celebramos una parte de la Feria del Libro. Pabellones infantiles estaban ahí instalados con un éxito. Se dieron actividades bellísimas. Y nosotros, como Feria del Libro, le dejamos un columpio inclusivo para que los niños con capacidades distintas puedan también disfrutar de esas instalaciones y tener las mismas oportunidades que niños con otras capacidades. Eso es uno de los legados de la Feria del Libro, entre otras cosas que sucedieron en nuestra ciudad colonial. Un programa de asfaltado en el barrio San Miguel, del kilómetro 8 y medio de la autopista Sánchez. La remodelación, reconstrucción y equipamiento de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aibar, que es una instalación hospitalaria modélica. La readecuación y reforzamiento del Hospital Padre Villini, de manera que podamos contar con un servicio de salud de calidad con mucha más cobertura. Es un hospital histórico que está vinculado no solamente a la salud, sino también a esa parte espiritual. Antes, nos cuenta Gamal Michelin, que es como yo le quiero llamar, como el Eusebio Leal de la ciudad de Santo Domingo, el que se enfermaba creía que tan solo con ir a ese hospital se iba a curar, porque era su hospital. Era el hospital, además, que estaba con la gracia de Dios y de los ángeles, que intervenían en la recuperación de la salud, algo muy místico, muy espiritual, y al que el gobierno central le ha dedicado recursos, le ha dedicado energía, le ha dedicado trabajo, porque sabemos la importancia, no solo como centro sanitario, sino también como un lugar patrimonial de la ciudad de Santo Domingo. Ahí vamos a ver el retablo más hermoso, el retablo San Andrés, que el que tenga la posibilidad de visitarlo cuando esté abierto, yo lo invito porque es de una belleza sobrecogedora. También continuamos con el reforzamiento de la red de distribución de agua potable en los jardines del sur, la reconstrucción del multiuso, el caliche en Cristo Rey, la construcción del techado en el Club Honduras, remodelación del séptimo cielo del estado de Dioquizqueya, reparación del play de softball Moscoso Puello, que traduce en espacio de recreación para la juventud, porque creemos en la juventud, creemos en la cultura, creemos en el deporte, sabemos que son los llamados, estas actividades, las llamadas a intervenir en ese proceso de rescatar a nuestros jóvenes de las calles y de la delincuencia. Conocemos las necesidades de los jóvenes y sus inquietudes, invertimos en ellos porque sabemos que en las manos de los jóvenes estamos depositando y hemos depositado nuestro futuro. De igual forma, está muy avanzada la rehabilitación y construcción del laboratorio de mecánica de suelo de obras públicas, la ampliación de la capacidad de transporte de la línea del metro, que significa ahorro en tiempo y dinero en la movilidad y con pocos recursos, porque ahí lo que se ha hecho es aumentar la capacidad de los vagones, aumentar la cantidad de los vagones, no se ha intervenido, no es una obra pública en sí. La rehabilitación y construcción de la residencia estudiantil de la UAS, la construcción de la escuela primaria Carrefour, el centro de atención integral a la primera infancia Palma Real en los Girasoles, también está en un estado de avance muy importante, obras todas que impactan de manera positiva a la ciudadanía. Otros centros educativos que se suman a las obras en ejecución, incluyendo la María Auxiliadora, el Politécnico Nuestra Señora del Carmen en La Lometa, la Primaria del Túnel, tres centros educativos en Cristo Rey, el Liceo de los Guandules, la Escuela Básica Piquilora en Villa Francisca, el Politécnico La Salle en La Lometa, Hermanas Rosario Torres, Fe y Alegría, Escuela Básica Perantuén, con todas estas inversiones se apuesta en la educación de calidad. No es en la construcción y en la reparación, es construcción de escuelas para alojar educación de calidad, transformando los liceos en politécnicos, o sea, ampliando la cobertura de la educación inicial, invirtiendo y facilitando programas de alto impacto en los hogares, que en su mayoría solo tienen a la mujer como jefa del mismo. La primera infancia, señores, es determinante para definir la calidad del estudiante que vamos a tener, que va a ingresar a nuestras escuelas, y a eso se le está dedicando una especial atención desde el gobierno del presidente Luis Abinader. Se encuentra en pre-ejecución el mejoramiento urbano, ambiental y social del barrio Nuevo Domingo Sabio, y la construcción y remodelación de los destacamentos de la Policía Nacional en Villa María, la Feria Ganadera, Villas Agrícolas, Mirador Sur, San Carlos y Villas Juana. Es importantísimo invertir en nuestros destacamentos. Muy importante, eso es parte del plan de seguridad ciudadana. Se empieza con los destacamentos, se empieza con dignificar nuestra policía, con reeducarla también. La lista incluye también los destacamentos de Honduras, en Sánchez Capotillo, Puerto Isabela, Las Cañitas, Simón Bolívar, La Surza, en Sánchez Luperón, Gualey, en Sánchez La Fe, Arroyo Hondo 3, Los Peralejos, Simón Bolívar, Villa Consuelo, Cuesta de Arroyo Hondo, El Furgón y Villa Francisca, acciones que forman parte de un plan integral de reforma de la policía y de la protección ciudadana. O sea, nosotros estamos trabajando en la reforma de la policía. Nosotros estamos trabajando para lograr la protección ciudadana y que vuelva la tranquilidad y que vuelva la seguridad a las calles de Santo Domingo y luego al país completo o concomitantemente con la ciudad y el distrito a todo el país. Tienen calor, ¿verdad? Estamos tratando de ir un poco rápido. Queremos informarles que tienen en sus manos, tenemos unos formularios que ustedes pueden ir llenando con sus inquietudes, sus preguntas, sus aportes, porque queremos escuchar sus aportes. Las inquietudes de cada uno de ustedes son los que alimentan nuestro plan de gobierno. Y recordarles que nosotros estamos aquí en el campo, a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, pero en el Palacio Nacional hay una comitiva encabezada por la vicepresidenta de la República, el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo de la Presidencia, el ministro Fulcar de Educación, que están listos para darnos respuesta, quizás no tan rápido como responder las inquietudes que aquí inmediatamente se generen, encontrar respuestas desde allá, porque ese mismo ejercicio, ese mismo comité, va a estar dando apoyo a todo el país. Pero sus inquietudes en esos formularios van a tener respuesta y van a ser escuchadas. Continuamos con las obras de infraestructura, seguimos con la rehabilitación de las calles, la construcción de las aceras, esto es algo muy visible, las demoliciones, limpieza de inbornales en el barrio San Miguel del kilómetro 8 y media de la autopista Sánchez, la construcción de parqueos en el Gran Santo Domingo con un ejercicio espectacular, extraordinario, en Parqueate RD, que ahora mismo con la celebración de la Feria del Libro nos dio muchísimos resultados, la reconstrucción del cementerio Máximo Gómez, la construcción de una cancha en Gualey, la reconstrucción de aceras y conteres en el Mirador Sur, que está bellísimo el Mirador Sur, hay que también reconocer el trabajo de los comunitarios, de la asociación del Mirador Sur, de una asociación de hombres y mujeres comprometidos con el sector, que es algo que tenemos también nosotros que hacer desde la sociedad civil, no solo esperar que el gobierno plantea, aquí en la Plaza de la Salud hay una comunidad muy activa que desde que hay tres papelitos juntos me llaman y me dicen, Ministra, hay que recoger, y yo, sí señor, para allá va la brigada, el gobernador Miguel Hernández va para allá, y me dice, pero Ministra, llévenme al paso. Al paso nunca, Miguel, siempre dando respuesta oportuna. Transformando el entorno de nuestros barrios, transformamos la vida de nuestras comunidades y le imprimimos dignidad al ciudadano, promoviendo el orgullo comunitario y promoviendo su calidad de vida. Seguimos con la rendición de estas cuentas, la terminación de 11 planteles educativos, así como también la construcción de un edificio de dos niveles, del Instituto de Cardiología y la solución de agua potable y alcantarillado sanitario en distintas zonas del Distrito Nacional completan las obras que están en marcha en nuestra demarcación. Hablemos de nuestra alcaldía. El gobierno central ha transferido ya a la alcaldía del Distrito Nacional el 96% del monto asignado en el programa de apoyo a los gobiernos locales para un total a la fecha de 107.269.000 pesos con el convencimiento de que los gobiernos locales fortalecidos desarrollan proyectos comunes sostenibles. Hablemos ahora de programas sociales. Señores, si hay un programa de ayuda a la población más vulnerable que tiene un impacto real, medible y del que pueden dar fake testimonio los usuarios en la población más vulnerable es el programa Súperate. 77.743 hogares del Distrito Nacional, solo en el Distrito Nacional, 77.7.743. Más adelante les voy a estar dando la cifra de todo el país. Beneficiarios que pasan de niveles de vulnerabilidad a niveles de estabilidad porque es un programa de transferencias condicionadas de los que el 66% a las familias de las cuales el 66% las mujeres son jefas de hogar. Más de 60.000 hogares con beneficiarios de los programas Aliméntate, Aprende y Avanza. Son programas que no se limitan a subsidiar estas familias sino que las acompañan paso a paso ayudándoles a salir del círculo de pobreza en que se encuentran. Unos 50.000 hogares se benefician del programa Bonogaz y alrededor de 20.000 reciben el Bonoluz. Estas transferencias condicionadas están integradas a programas sociales de capacitación y de inserción al mercado laboral y productivo y son familias que inmediatamente traspasan los niveles de pobreza extrema entran al sistema de bancarización y eso definitivamente te saca para siempre para siempre o por lo menos te saca con una con un buen apoyo del del umbral de la pobreza. Todos estos proyectos que ya tenemos un ratico en medio de este calor enumerando son solo 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 en el distrito nacional pero en el país entero de punta a punta en nuestra geografía en un ejercicio enérgico decidido honesto y transparente el presidente Abinader va transformando este país su infraestructura luchando titánicamente en medio de condiciones extraordinariamente difíciles como hace años no se veían para mantener la estabilidad económica y la tranquilidad del pueblo dominicano. Vamos a dar ahora una mirada a los logros de impacto del gobierno de Luis Abinader en este periodo 2020-2022 que aún no cumple sus dos primeros años. Señores, esto es bueno entenderlo, nosotros no hemos cumplido dos años y ya ustedes han visto todos los logros, todas las conquistas, todos los proyectos que están realizados y por realizar y todos los planes que hay para la ciudadanía y para nuestro país y para nuestra infraestructura en menos de dos años de gobierno. Subsidios a los combustibles como medida para la contención de los precios y su impacto en el bolsillo familiar y de las empresas. Se han destinado más de 12 mil millones de pesos en subsidios a los combustibles. esta medida ha reducido sustancialmente el impacto inflacionario provocado por las condiciones de los mercados externos tras el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia que impulsó el precio del petróleo a máximos históricos más que en los últimos 13 años, los máximos más altos en los últimos 13 años. hablamos del impacto del programa Súperate en el Distrito Nacional pues las cifras que nos arrojan nuestras estadísticas confirman que el gobierno del presidente Luis Sabinader ha beneficiado a nivel nacional a más de un millón 100 mil hogares a través de estos programas. Esta es la verdadera lucha contra la pobreza, señores. Esta es la verdadera lucha contra la desigualdad que históricamente nos ha mantenido en un atraso a las poblaciones más vulnerables, las más necesitadas para las que el gobierno de Luis Sabinader ha diseñado el mejor programa de eliminación de la pobreza. Hablemos de nuestra diáspora, esos dominicanos presentes, como me gusta a mí llamar, que ausente ni ausente, tan más presente que muchos de los que estamos aquí, esos dominicanos presentes con los que pudimos contar en esta pandemia, con cuyas remesas pudimos sortear las dificultades del cierre económico del país, del cierre de la economía. Nuestro gobierno agradece, reconoce el esfuerzo de esta comunidad y el compromiso de esa diáspora con su patria. los niveles de las remesas, la recuperación del turismo, los niveles de reservas internacionales y la inversión extranjera son fuertes factores que han ayudado a la República Dominicana a absorber los embates de la pandemia del COVID-19 y los choques externos del conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania. Los ingresos del gobierno son los que en los que va del 2022, han superado lo estimado. Nuestro país cerró con un déficit fiscal por debajo del promedio de la región y eso es algo que aplauden los organismos internacionales y que nos han reconocido en una gestión titánica del equipo económico del gobierno del presidente Luis Sabinader y de lo que había planificado para el presupuesto reformulado. Esto implica más oportunidades de financiamiento, más inversiones en nuestro país y una economía sólida, una economía sólida en medio de una crisis a escala mundial. ¿Ustedes creen que son muchos países que pueden exhibir esta realidad? Muy pocos países exhiben estos números y estos resultados. En el mundo nosotros hemos sido eficientes en el gasto público, se ha aplicado una política de gasto de calidad y transparente. El Banco Agrícola hasta abril del 2022 ha otorgado préstamos importantes beneficiando de forma directa a los productores, lo que se evidencia en mayor producción de pollos, huevos, plátanos y de todos los productos agrícolas. Las cifras que vemos en pantalla avalan estas realidades. en el periodo agosto 2020 al cierre de abril 2022 reservas del país aprobó un total de 1.500 millones de pesos correspondientes a 41 operaciones a entidades de financiamiento solidario, cooperativas y a SFL a través de cuentas que se estima que fueron a beneficiar 12.659 microempresarios a nivel nacional y microempresarias. Microempresarios y microempresarias que vieron fortalecidos sus negocios y sus empresas. 30.667 empleos es un importante logro que la inclusión financiera de estas microempresas ubicadas en zonas remotas o con escaso acceso a crédito solidario mediante el fomento de la integración de prestatarias en la red de subagentes bancarios allí donde no había bancos de reserva cercanos se crearon estas subagencias. Hoy nuestro presidente recibe la felicitación y el reconocimiento internacional por su gestión al frente de la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos la pandemia del COVID-19 más de 15 millones y ahí lo escuchamos humildemente explicando y dando cuentas de cómo lo logramos con esfuerzo con trabajo con ingenio con creatividad con adelantarnos a la crisis con soluciones viables y con comprometer el sector privado y el sector público porque el presidente vio claro que sin ambos sectores el país no se iba a salvar y ahí estuvieron también los empresarios diciendo que sí a la propuesta del presidente más de 15 millones y medio de dosis de vacunas del COVID-19 fueron administradas alcanzando a casi 6 millones de personas con su esquema de vacunación completo lo que ha permitido una vuelta a la normalidad a todas las actividades económicas y sociales completamente recuperadas y restablecidas y al hecho de que nuestro país pueda hoy mostrarse como un ejemplo en el mundo pero vamos a ver qué está pasando en el sector educativo 6 de cada 10 niños y adolescentes de 5 a 18 años están recibiendo la alimentación escolar 6 de cada 10 y hemos invertido más de 13 mil millones de pesos en compra de equipos tecnológicos para estudiantes y docentes teniendo una cobertura del 70% de los estudiantes matriculados en los centros educativos públicos la gestión del agua la gestión del agua ha sido también algo extraordinario señores es un logro del gobierno del presidente Abinader y de los funcionarios del agua hemos logrado aumentar la producción mensual de agua potable y con ello garantizar el acceso de agua a los habitantes con una inversión de cerca de 5 millones 5 milloncitos de pesos se obtuvo una producción de agua potable de cerca de 54 millones de metros cúbicos por mes eso se llama eficiencia eso se llama calidad del gasto la diáspora ha sido escuchada y atendida a través de programas distintos que hay de nuevo en RD se implementó la filiación al plan funerario con Cielo RD y la filiación para el seguro de salud CENASA con la que ya cuentan nuestros dominicanos en el exterior se ofrecen servicios de orientación e informaciones generales de tramitación de documentos permanente tanto en consulados como en conexión con las instituciones locales en las comunidades que no habían sido contempladas hasta este momento volvamos a la infraestructura dentro de los trabajos de infraestructura que se están ejecutando cabe ejecutar cabe nombrar algo que a nosotros nos toca de manera muy particular y es la restauración y la intervención de esta plaza de la cultura la plaza de la familia señores en la plaza en la que hoy nos encontramos la que aloja la cultura del distrito nacional junto a otras dependencias que también están y serán intervenidas en esta plaza el gobierno está invirtiendo más de 60 millones de pesos en la reparación de la verja perimetral que lamentablemente un accidente nos volvió a desbaratar la parte que ya estaba restaurada y recuperada pero ya estamos trabajando en eso el acondicionamiento de sus áreas verdes que ustedes pueden ver lo hermosas que están vamos a firmar hemos firmado ya un acuerdo con medio ambiente porque vamos a tratar vamos a traer de regreso las plantas endémicas que poblaban esta zona de Gascue para que vuelva también la fauna endémica de la zona de Gascue y del distrito nacional en un acuerdo con el ministerio de medio ambiente estamos recuperando la iluminación en lo inmediato se van a recuperar las fuentes se han ido recuperando poco a poco hay algunas que ya están completamente prendidas se está trabajando en la habilitación de los dos museos que estaban cerrados no en la pandemia no mucho antes de la pandemia el museo nacional de historia y geografía y el museo del hombre dominicano estaban cerrados más de una década estuvieron cerrados nosotros logramos la interconexión eléctrica en cuestión de al mes de llegar a nuestra gestión y ya esos museos están completamente abiertos en vías de recuperar restaurar y resituar su museografía que está siendo también intervenida muy pronto nosotros como ministerio vamos a poder estar compartiendo unas noticias interesantísimas en torno a la plaza de la cultura que se está se va a estar relanzando ya los convocaremos para muy bonitas noticias que queremos compartir con ustedes se le va a dar una nueva identidad a la plaza de la cultura para que la plaza de la cultura vuelva a ser el espacio familiar cultural que queremos y que merecemos los municipios del distrito nacional y nuestros turistas y si hay hablando de cultura una industria a la que debemos agradecer la industria audiovisual señores en medio de la pandemia se mantuvo activa reportó más de 5 mil personas trabajando directamente en 101 obras audiovisuales rodadas en el país durante el año 2021 en medio de la pandemia que movieron en la economía más de 15 mil millones de pesos nombres como Paramount Pictures Netflix Universal Lionsgate y Disney fueron algunos de los estudios y compañías que estuvieron aquí en nuestro país corriendo filmando gastando contratando personal dominicano impactando en nuestra economía apostando a República Dominicana como destino creativo que es algo en lo que estamos trabajando a través de nuestras industrias culturales y la economía naranja esto es la evidencia clara señores de que el gobierno del presidente Luis Abinader está trabajando por y para la gente que hay desafíos que estamos trabajando día a día sin pausa que hay desafíos los hay que enfrentamos dificultades externas e internas también es así pero para cada dificultad el gobierno del presidente Luis Abinader tiene una respuesta y tiene una acción en eso debemos confiar todos estamos viendo a nuestro presidente bajado entregado con devoción con decisión con energía con creatividad con la mente puesta en la República Dominicana en la defensa de sus instituciones en la recuperación económica en la recuperación turística y en el bienestar y el progreso de todos y cada uno de los dominicanos crean en esta gestión señoras señores sabemos sabemos que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo debilidades sabemos que hemos cometido errores sabemos que los podemos enmendar con la ayuda de ustedes que nos los recuerdan que nos los advierten y de eso se trata la democracia de gobernar juntos porque ustedes son parte importante de la gestión del gobierno del presidente Luis Sabinader estas inquietudes que recogemos aquí la tramitamos y la transmitimos directamente al presidente de la República el ejemplo de lo que está haciendo Camilo Rijo Fulcar es algo que debemos replicar en todo el país ojalá pudiéramos contar con jóvenes como Camilo a quien de alguna forma hemos ayudado hemos ayudado con algunos de los profesores con algunos de sus de sus costos porque no es fácil hacer la gestión cultural que él ha venido haciendo casi señores a mano pelada pero también se puede y él lo demuestra no siempre el estado debe intervenir en procesos culturales naturales y espontáneos ese de Camilo Rijo es una es un ejemplo de cómo la sociedad puede también incorporarse al sistema cultural y desde el gabinete de niñez junto con el ministerio de cultura estamos trabajando en esos programas la primera dama Raquel Albaje en esos programas para iniciar el aprendizaje artístico temprano igual con el ministerio de educación vamos a a implementar programas para la tanda extendida nada señores así concluimos este gobierno en las provincias gracias a todos ustedes por estar aquí por habernos escuchado por permitirnos escucharles es lo más importante de verdad muchas gracias rescatamos antes de retirarnos yo sé que tienen calor rescatamos algunos conceptos siempre ustedes se han expresado y se han expresado bien como siempre hay temas importantes que nos conciernen a todos que nos involucran a todos los dominicanos que nos preocupan y en este caso a quienes habitamos esta circunscripción del distrito nacional ala número uno en ese sentido les quiero invitar para terminar a que continúen teniendo confianza en esta nuestra gestión en esta la gestión del presidente Luis Abinader porque aunque no podemos controlar los retos inesperados que se nos presentan el gobierno del presidente Luis Abinader ha demostrado con hechos que hay una forma diferente de gobernar y esa es la que se está ejerciendo se está gobernando de una manera diferente y de que por más complicadas que sean las dificultades siempre se va a encontrar una solución siempre se va a aplicar una solución estamos dando la cara hoy porque tenemos respuestas porque hemos aplicado acciones a los históricamente complicados procesos y problemas de nuestro país estas respuestas están respaldadas con hechos por ejemplo el gobierno del presidente Luis Abinader asumió en medio de una pandemia de la que aún hay países que no se han podido recuperar a nivel económico y a nivel sanitario de manera responsable este gobierno tomó las decisiones correctas que dieron como resultado el que la república dominicana haya ejecutado uno de los más exitosos planes de vacunación donde las vacunas todavía hoy están a la disposición de todos y todas las dominicanas y que permitió que nuestro país lograra la reapertura total de la economía estos son hechos señores estos no son elucubraciones hechos reales visibles que los hemos comprobado que los podemos ver y palpar con la vorágine la vorágine de la actividad económica que se evidencia en cada rincón donde vamos en bares restaurantes escuelas librerías el gobierno del presidente luis abinader también ha afrontado unas salsas extremas y prolongadas de los precios del petróleo para lo cual ha asumido titánicamente el control de los subsidios para lograr mantener sin variación los precios de los combustibles en los últimos meses y eso significa mantener sin variación los precios de los alimentos de los dominicanos esto es uno de los grandes logros de este gobierno no afectar el bolsillo de los dominicanos solo entre enero y mayo de este año se ha destinado más de 15.300 millones de pesos y otros 15.300 millones más durante el 2021 para evitar que la crisis global impacte directamente aquí a donde nos duele el bolsillo de los dominicanos el gobierno del presidente Luis Abinader también ha tenido que convivir con las repercusiones económicas y logísticas de esta guerra de esta invasión de Rusia a Ucrania la inflación que se vive de manera sistemática en las economías globales y las disrupciones en las cadenas de distribución debido a las interrupciones en los mercados productores globales como por ejemplo China a pesar de eso nuestros colmados nuestros supermercados permanecen con buen abastecimiento y esto lo podemos verificar cada día y Nespre ha estado trabajando fuertemente y consistentemente en llevar bodegas móviles a lo largo de todo el territorio nacional y recientemente como parte del programa Siembra RD se ampliaron esos programas de ventas populares existentes en 32 provincias y los mercados de productores a todos los municipios y distritos municipales del país adicionalmente Nespre ofrece en una acción sin precedentes sus productos con precios especiales una vez a la semana en las grandes y medianas cadenas de supermercados en la comodidad del supermercado y del colmado que te quedas cerca para ampliar aún más su alcance esos son hechos eso no son palabras y como último punto no quiero dejar destacar el tema que era casi hace unos años una utopía para los que transitábamos las calles de nuestro distrito la puesta en marcha del plan de movilidad urbana sostenible programa para transformar la estructura del transporte público sustituyendo los carritos de concho por un sistema integrado ágil y seguro con autobuses modernos confortables de los cuales ya se puede disfrutar en los corredores de la nuñez el corredor de la church y el corredor de la charles de gol son 16 corredores que vienen apenas tenemos tres y ya se ve como ha afectado este la movilidad en la ciudad de santo domingo pero son 16 que están destinados a funcionar para el bienestar de la ciudadanía no son palabras no son promesas son hechos es una realidad de cómo se está gobernando la transformación de la movilidad representa un brinco cualitativo inmenso para nuestra ciudadanía para nuestra vida en nuestra ciudad también se puede palpar los trabajos visibles de la segunda línea del teleférico y el metro de santo domingo que se construyen en los alcarrizos por eso vuelvo y reitero y les pido que mantengamos la confianza que le demos el voto de confianza a este gobierno incluso con los temas de la actualidad con los temas que nos inquietan para los que todavía no tenemos respuestas certeras pero los que les aseguro que estamos trabajando con devoción con honestidad y transparencia esta es una rendición de cuentas un ejercicio de cercanía y de valentía en todo el país a esta misma hora todos los servidores públicos estamos en esta misma acción nos hemos desplazado a lo largo y ancho de nuestro hermoso país para responder para dar la cara sin simulaciones sin misterios con las cuentas y el corazón abiertos al servicio del soberano al que le servimos con amor a nuestro pueblo dominicano muchas gracias muchas gracias muchas gracias